Elementos de la Guardia Civil capturaron en el municipio de Nueva Italia, Michoacán, a cinco hombres relacionados con la ejecución de un abogado y su escolta en el Centro Comercial Las Américas, en la ciudad de Morelia el pasado 14 de julio. Fueron agentes de la Subsecretaría de Investigación Especializada, CIE, de la Guardia Civil, en conjunto con la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, los que lograron la aprehensión la noche de ayer miércoles en el municipio señalado, en la región de la Tierra Caliente Michoacana. Las investigaciones en proceso apuntan que los detenidos podrían estar relacionados con la doble ejecución en la zona comercial de las Américas, en Morelia. Entre estas personas hay tres presuntos objetivos delincuenciales, quienes cuentan con órdenes de aprehensión vigentes y que serían líderes o jefes de plaza de alguna célula del crimen organizado. Trascendió que la CIE de la Guardia Civil y la OEX, capturaron a los indiciados en un dispositivo hecho en la Colonia Libertad de esa ciudad de Nueva Italia, sin que se llevara a cabo algún enfrentamiento.